...sangre, heridos y muertos. Pero tranquilos, todo esto es cuestión de maquillaje para la nueva producción de nuestra tele a corazón abierto. Lucas Jaramillo, el director de arte de esta serie, hizo el recorrido con los periodistas por el Hospital Santa María, hecho exclusivamente para el rodaje. Se construyó un edificio que estaba en ruinas, nos demoramos más o menos 34 días haciendo la obra civil y la obra escenográfica. Luego del recorrido por el hospital, los actores de corazón abierto observaron junto a los medios de comunicación el primer capítulo. Rafael Novoa y Verónica Orozco no ocultaron la emoción. Juntaron sus manos tiernamente, demostrando que en los meses de grabación fortalecieron su amistad. Los periodistas le abrieron su corazón hasta la nueva producción. Creo que el televidente va a quedar pegado de una, porque no solo la historia médica, sino también la historia personal de cada uno de sus integrantes. Al final, Verónica Orozco demostró ser una mujer con mucho talento, por su actuación como María Alejandra Rivas. No encuentran la patocana al día porque la cabeza fue de estracción. Y por su voz.